Victoria Ken ha celebrado hoy una nueva concentración de rechazo hacia la violencia de género, una cita que el colectivo convoca el último martes de mes y que hoy ha cambiado de escenario. Se han trasladado al mercadillo, donde además Victoria Ken tiene un puesto solidario para recaudar fondos que destinen a las víctimas de los malos tratos. Decidimos cambiarnos, porque sí que es verdad que la Plaza Alta es un lugar emblemático de la ciudad de Algeciras, pero para nuestro fin, que es la sensibilización de la población en general y la sensibilización hacia esta lacra, que es por la que vivimos, pues aquí creo que el trabajo se hace mucho mejor que allí, que pasaban muchas menos personas.